Hola Sibonauta, te habla Javier Martínez, estamos dándote la bienvenida a nuestro nuevo curso de programación No.js como curso individual y nuestro pack de programación Full Stack con hasta 10 cursos por el mejor precio que hemos lanzado hasta los momentos. Entonces, en este curso de Node.js vas a comenzar desde las partes básicas hasta desarrollar un CRUD completo con interfaz gráfica utilizando este lenguaje basado en Javascript, pero del lado del servidor. Como bien sabes, Javascript fue concebido en un principio para trabajar siempre del lado del cliente. En esta ocasión traté de hacer lo más didáctico posible y lo más sencillo posible el aprendizaje del curso de Node.js. Ok, y bueno, así como existen otros lenguajes backends como Java, PHP y .NET, Javascript, la opción de Javascript es utilizar Node.js como lenguaje backend. Aquí tienes el contenido del curso de Node.js práctico donde te pido como prerequisitos que tengas conocimientos previos de Javascript más alguno de los dos frameworks más comunes en desarrollo Javascript que son el Angular desde la versión 2 hasta la versión 8 o el React en cualquiera de sus versiones. Entonces, aquí puedes darte cuenta, vamos a enfocarnos en lo que son las prácticas. Primera práctica, Node.js desde la consola y el navegador web. La segunda práctica, crear un servicio web REST API con Node.js y MySQL. La tercera práctica va a ser el uso de Node.js con base de datos MongoDB. Esta es una primera aproximación al uso de base de datos con MongoDB, para luego finalizar con la cuarta práctica, CRUD completo con Node.js y MongoDB utilizando Frontend, porque en esta parte de arriba, en la tercera práctica, no utilizamos Frontend. Aunque si utilizamos las cuatro operaciones básicas del CRUD, no utilizamos Frontend. Entonces, aquí puedes darte cuenta de que este curso tiene un total de más de seis horas, seis horas y treinta minutos aproximadamente, y cuarenta y nueve videos. En total, cuarenta y nueve videos. Entonces, te puedes apuntar al curso completo de Node.js práctico, a los cuarenta y nueve videos de más de seis horas de práctica, por veintisiete dólares en vez de cuarenta y siete dólares en este precio de promoción, que va a durar hasta el próximo lunes dos de diciembre. Hoy estamos a jueves veintiocho, nueve y media de la mañana. También tenemos por aquí el contenido del pack de programación Fullstack con Javascript, curso donde vas a encontrar Frontend y Backend utilizando Node.js. Aquí tienes todos los cursos con sus respectivos proyectos. Por ejemplo, en el Javascript práctico tenemos un proyecto de exámenes online más calificaciones. En el de React, básico proyecto de pixería online. En el de React avanzado, un proyecto de consulta de datos vía web API. Uno de los mejores cursos, humildemente, que he realizado. El curso de Angular.js para colegas de MBS5 y DelphiWeb. Recuerda que Angular.js es la versión 1.x. El curso práctico de Angular 8 que lanzamos el mes pasado, que es un proyecto de consulta de datos web API. Aquí esto es muy similar a lo que hicimos al proyecto que realizamos en React avanzado, pero adaptándolo a Angular y haciendo las respectivas modificaciones. Aquí utilizamos Bootstrap 3 para enseñarte cómo utilizar una versión previa desde NPM. Y aquí utilizamos Bootstrap 4 en el de React avanzado. De todas maneras, si conoces Bootstrap 4, lo puedes adaptar aquí al curso práctico de Angular 8. No hay ningún problema. Es bastante sencillo para la persona que tiene experiencia. Y acá te incluyo en este pack de programación Fullstack con Javascript el nuevo curso de Node.js, que no estaba incluido el mes pasado. El pack completo Fullstack, entonces, te va a salir en 77 dólares en vez de 249 dólares. Quiere decir que te va a salir en 7,7 dólares cada curso, súper económico. Trata de no desaprovechar esta oportunidad hasta el próximo lunes y hacerte con este curso que está muy completo. Vamos ahora a pasar a mostrarte algunas de las características porque la forma de pago aquí ya la conoces. Es la forma de pago Paypal para estos botoncitos y la forma de pago con Western Union que lo voy a colocar acá debajo de esta página que ves aquí. Como te dije, vamos a pasar a continuación, dame una pausa para tener acceso a los cuatro videos que te voy a mostrar de los cuatro proyectos. De las cuatro prácticas que hicimos aquí. En primer lugar, Cybernauta tenemos un proyecto, las bases, esta serie de videos las voy a subir todas a YouTube para que le pueda sacar provecho. Son hasta seis videos en general y son las bases de lo que es el Node.js. Entonces aquí puedes ver cómo estamos creando un servidor. Y se está mostrando como un mensaje de Hola Mundo, pero desde Node.js. Entonces esto es bastante sencillo, bastante simple. Son seis videos que voy a subir, como te dije, junto con los otros videos resúmenes que te voy a estar mostrando acá a continuación. Luego pasamos al video número 22. El video número 22 es el video que te dije que habíamos realizado, el proyecto que habíamos realizado para trabajar con MySQL. Te recomiendo que si estás utilizando, como yo lo hago generalmente, el XAMPP lo desinstales para utilizar este curso e instales la versión 8 de MySQL. Porque es la que mejor se adapta a la herramienta, al paquete Seculize. Con el que no vas a tener ningún inconveniente. Entonces aquí estamos ingresando datos en este servicio web API, que es un proyecto complejo. Es un proyecto de nivel intermedio. Ok, pero si ya has visto los cursos de Angular, vas a estar muy familiarizado con lo que te estoy explicando aquí. Entonces aquí tienes la consulta de un registro, la consulta de varios registros, la modificación, la eliminación y la inclusión con el post. Todo esto lo estamos haciendo utilizando la herramienta Postman. Este es el video número 22 y es nuestro segundo proyecto. Revisando que los datos estén en formato JSON y que los estatus estén regresando 200. Muy bien. Tenemos por aquí entonces el video número 31, donde estamos utilizando la herramienta Studio 3D para la administración de base de datos MongoDB. Y donde estamos realizando una serie de scripts que nos permitirán hacer las cuatro operaciones básicas. Pero en esta oportunidad utilizando una base de datos no SQL, como es MongoDB, que se te va a enseñar también en este curso. No un curso específico de MongoDB, pero sí las bases necesarias para poder trabajar con Node.js y desarrollar nuestras aplicaciones. Además, se te están enseñando a utilizar estas interfaces gráficas para la administración del manejo de base de datos. Este, por ejemplo, es el estudio 3D para MongoDB. Es una licencia trial, quiere decir que es válida por 30 días. Ya luego trabajamos con el Compass, que viene con la instalación y es gratuito. Viene con la instalación de MongoDB. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el proyecto. ¿Ves cómo tenemos allí todos los scripts? Vamos a pasar entonces al proyecto final. En el proyecto final, estamos viendo la parte de la eliminación aquí, porque es la parte final de nuestro CRUD. Estamos viendo aquí cómo colocamos el Confirm para decirle al usuario que confirme si va a eliminar o no. Aquí tuvimos un errorcito de rutas, ok, de redirect, que lo corregimos. Y bueno, acá vemos la parte final cuando hacemos el refresh. Vemos que está eliminado, luego lo volvemos a incluir. Producto número 3. En la descripción, registro, eliminar, unidad de medida, prueba, proveedor, prueba. Le damos a enviar y allí tenemos el registro. Luego le damos a eliminar y a cancelar. Y vemos que aquí él no lo eliminó, porque se le dio a cancelar. Pero ahora, si se le da a eliminar y se le da a aceptar, no solamente te va a refrescar y te va a corregir la URL. Sino también, cuando te vengas al Compass, que es el administrador visual de base de datos no SQL, vas a poder darte cuenta de que tenemos solamente dos registros. Bien, señor Nauta, entonces espero que pueda sacarle provecho a esta oportunidad del curso completo de Nauti es práctico. Estamos trabajando en lo que es nuestra tienda virtual a la vez de nuestra escuela virtual. Donde vas a poder ingresar a nuestra escuela virtual por una cuota semestral o una cuota anual. Pero los cursos van a ser online. Estos cursos son descargables. ¿Ok? También tienes el proyecto Full Stack. Que consta, como te dije, de 10 cursos completos. Un esfuerzo bastante grande que se ha hecho en un periodo de un año y medio aproximadamente. Para poder hacerte llegar estos 10 cursos específicos. Porque recuérdate que trabajo hasta con 3 tecnologías adicionales como lo son .NET, Java y Delphi. Además de PHP. Ok, pero estos cursos más que todo están relacionados con la parte de PHP. Los puedo asociar con PHP. Muy bien, eso ha sido todo. Espero entonces que te apuntes hasta el lunes 2 de diciembre de 2019. Un abrazo, gracias por tu atención y nos veremos en otra oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!